a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este jueves 18 de junio, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, y el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Iniciamos con el mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, quien nos hablará sobre el proceso de reapertura sanitaria. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, señor ministro. En unos instantes, don Daniel dará la actualización de casos para el día de hoy y también en unos instantes dará el detalle de la tercer fase de apertura, a la cual ingresaremos a partir del 20 de junio. Y sobre eso quiero hablar en primera instancia. La responsabilidad de cada quien, sea en su familia, sea personalmente, sea en su lugar de trabajo, sea en su empresa, sea en sus actividades, es clave para avanzar en esta etapa. Si vemos los datos, los últimos incrementos que ha habido en casos tienen que ver con actividades muy particulares. Por ejemplo, en el reporte que se dará próximamente en materia de seguridad, se han trabajado con 78 empresas del sector agrícola en la zona norte. La buena noticia es que más del 80 por ciento tienen un excelente cumplimiento de las normas, porque están haciendo bien las cosas. Pero se encontraron entre ellas 13 empresas particulares, un 16.7 por ciento que no cumplieron. Y particularmente una que generó un brote importante de este virus. También otro ejemplo es una conglomeración, una fiesta privada que se generó en el cantón de Alajuelita, que como se informó, generó un importante brote. La responsabilidad de cada ciudadano, de cada ciudadano, de cada persona, de cada familia, de cada empresa, de todas las personas es clave para que podamos seguir en este proceso paulatino de apertura. En esta fase se abrirán las tiendas con un aforo del 50 por ciento. En este momento en las playas se ampliará un poco la posibilidad de estar y también los cultos podrán abrirse, reabrirse a partir del sábado 20, con ocupación limitada y con estrictos protocolos. Un llamado muy particular a los funcionarios públicos para que, apersonándose a hacer inspecciones, hagan cumplir las directrices, las hagan cumplir al pie de la letra, no las flexibilicen, pero tampoco las extralimiten. No vayan más allá de lo que se ha estipulado y acordado para poder llevar estas y otras actividades con el mayor orden. Eso lo digo muy relacionado con el segundo tema que quiero abordar brevemente y el que puede profundizar la ministra de Trabajo, a quien también le damos la bienvenida, porque hoy se publica la encuesta de empleo. En esta encuesta arroja que tenemos un desempleo del 15.7 por ciento, esto en el contexto de la pandemia. Es un incremento del desempleo a un desempleo del 15.7, como recién se acaba de informar. Ese desempleo es un incremento, es algo que no es positivo para el país. No obstante, es un incremento que es menor al escenario que esperábamos. Es decir, esperábamos un golpe mayor en el desempleo. Y dichosamente, ese no ha sido el caso. Y eso también ha sido gracias a acciones que se tomaron prontamente, por ejemplo, con la reducción de la base mínima contributiva. Hoy hay 140 mil trabajadores que no se sumaron al desempleo, porque con esta acción se logró preservar esos empleos y se está trabajando, por eso en estas fases de reapertura, para que puedan recuperar sus jornadas. Así como otros 60 mil en lo que se hizo fue una suspensión del contrato. Y también necesitamos avanzar en estas fases para recuperar ese empleo. Es decir, las acciones tomadas mitigaron los efectos para que no fuera un desempleo mucho mayor, como se había esperado. Dichosamente, ese impacto se contuvo. Por eso, el día de ayer envié una nota a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, con diálogo con sus directivos, proponiendo que ampliemos la norma que permite la reducción de la base mínima contributiva también para el mes de junio, para este mes, para poder seguir protegiendo el empleo en este contexto. Esa nota la envié ayer y es una petición a la Caja para mantener esa norma durante el mes de junio, el gobierno comprometiéndose a financiar esa disminución para proteger el empleo de las y los costarricenses. La pandemia está afectando en materia de desempleo, no sólo a Costa Rica, a todo el mundo, pero lo estamos abordando de frente para que el impacto no sea mayor. Y estamos tomando otras medidas, como las que anunció ayer el Banco Central, con otra reducción de las tasas de interés para ayudar a activar la economía. Mi mensaje es responsabilidad de todas y todos, cuidarnos todas y todos para poder seguir adelante con el abordaje de la pandemia. Muchas gracias y le pediría a don Daniel dar el reporte de casos y el detalle de la pintura de esta tercera fase. Muchas gracias, señor presidente de la República. Carlos Alvarado, un saludo también a la ministra de Trabajo, Janina Lirarte, y a todos los que están siguiendo la transmisión del reporte y de las diferentes medidas que se anuncian en este espacio. Al ser 18 de junio, tenemos un registro de 68 casos nuevos de COVID-19. Asciende el total a 1,939 casos confirmados. El rango de edad se mantiene, va de cero a los 92 años. Estamos hablando de 864 mujeres y 1,075 hombres. Tenemos 1,412 costarricenses y 488 extranjeros. 39 personas se encuentran en investigación la nacionalidad. Se contabilizan casos positivos en 78 cantones. Por edad son 1,578 adultos, 97 personas mayores y 264 menores de edad. Tenemos 937 personas recuperadas en 71 cantones. Se suman los chiles, quepos y corredores a la lista de cantones que reportan casos recuperados. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los cero hasta los 86 años. Tenemos 457 mujeres recuperadas y 480 hombres recuperados. Por edad serían 814 adultos, 45 personas mayores y 78 menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos. Son 3 mujeres y 9 hombres. El rango de edad se registra desde los 26 hasta los 87 años. 25 personas se encuentran hospitalizadas. Tres de ellas están en una unidad de cuidados intensivos con edades de 27, 43 y 59 años. Hasta el momento se han descartado 23 mil 588 personas y se han procesado un total de 33 mil 780 muestras. Con respecto a como bien lo indicaba el señor presidente de la República, los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento, y voy a pedir que si pueden proyectar la imagen, si no, no, lo sigo indicando desde acá, que pueden funcionar a partir de este sábado, estaríamos habilitando el funcionamiento de fines de semana de tiendas en general, con un aforo del 50 por ciento, de cines y teatros y museos también al 50 por ciento, en este caso con compra previa y separación de los 1.8 metros. Recordemos que estos habían estado habilitados entre semana, pero estamos avanzando a que estén habilitados también los fines de semana. También se autoriza el funcionamiento de lunes a domingo de lugares de culto, con un máximo de 75 personas y un distanciamiento de 1.8 metros entre personas o bien entre burbujas sociales según los protocolos aprobados. Aquí es muy importante indicar que el canto, el cántico, eso expone, aumenta el riesgo, entonces es una de las condiciones importantes para justamente habilitar ese tipo de actividades. Y recordemos que se busca que sean lugares lo más ventilados posibles, que exista una buena ventilación. Y a mí, quiero hacer una acotación, porque no es solamente el hecho de que se cumplan las medidas en el recinto donde se va a llevar la actividad, es también lo que pasa alrededor, antes y después. Porque vean que de verdad que el no cumplimiento de protocolos en general, lo que nos indica a nosotros es que justamente las personas o los supervisores de que se cumplan los protocolos no están haciendo lo que tienen que hacer, no se están cumpliendo los protocolos. Y en caso de que veamos justamente un no cumplimiento de los protocolos, pues nos vemos entonces obligados a suspender la actividad. Entonces aquí, justamente que todas esas actividades sigan permitiéndose, sigan avanzando, eventualmente incluso a fases en donde se permita, en el caso por ejemplo de las iglesias, de los lugares de culto, un aforo aumentado de más de 75 personas, está justamente en este momento la bola, como decimos acá, del lado de los responsables de los establecimientos y también de las personas que se comporten cumpliendo todos los protocolos indicados. Igual son tiempos limitados, recordemos. El acceso a las playas por arbelizarse vamos a ampliar, teníamos de 5 a 8 de la mañana, en este caso se va a ampliar de 5 de la mañana a 9 y 30 de la mañana y vamos a también incluir los fines de semana. O sea, sábados y domingos también se habilitan playas de 5 de la mañana a 9 y media de la mañana, siempre recordemos, en burbujas sociales. No es tampoco para hacer una fiesta ahí en la playa, a ver que rompamos burbujas y entonces ocurran casos como lo que no queremos que ocurra, como por ejemplo la fiesta de 50 personas que ocurrió en un lugar acá en San José. Se mantiene el cierre de bares, de concentraciones masivas, de espectáculos públicos, de discotecas, de casinos, actividades de azar. No podrán funcionar aún el Teatro Nacional, el Teatro Melico Salazar, turnos y ferias comunitarias, así como parque de diversiones y similares a este parque. Recordemos esto de que las instituciones públicas continuarán trabajando en el plan básico de funcionamiento, maximizando el teletrabajo, aplicando la jornada acumulativa y el horario escalonado para disminuir también exposiciones eventuales. También recordar que estas medidas no aplicarán para los cantones y distritos que tengan alerta naranja. En ese caso seguirán justamente la restricción vehicular que se había anunciado, que justamente aplica antes, sería de 5 de la noche, o 5, perdón, de la tarde, a 5 de la mañana. Y ya los cantones habíamos indicado, ¿verdad?, que son Huatuzo, Huásimo, específicamente el distrito de Doacarí, La Cruz, Los Chiles, Pocosí, Río Cuarto, San Carlos, específicamente Fortuna, Venecia, Aguasarca, Hospital y Pocosol, Sarapiquí, los distritos de Llanura de Gaspar y Curuña, ahí en Sarapiquí, en Siquirre sería específicamente Pacuarito y Reventazón, Upala, y San Ramón, específicamente el distrito de Peñas Blancas. También, reforzando o dándole continuidad al mensaje que nos transmitió ayer la Caja Costarricense de Seguro Social en la voz de su gerente médico, el doctor Mario Ruiz, recordemos que se acerca el Día del Padre. Ustedes ven que ya estamos habilitando las tiendas a partir del sábado, pero yo quiero hacer un llamado a que, primero, si quieren darle un regalito a su papá, ahora vamos a hablar de esto, de eventualmente tratar de evitar la visita, y sí, vamos a hablar de esto, pero que no hagan las compras el sábado, o sea, que por favor que distancien esas compras, que si van a ir a los comercios a dar ese regalo a su padre para comprarlo, que lo hagan desde hoy, tienen mañana, tienen justamente el sábado, pero que no es que ya, porque el sábado están las tiendas abiertas, vamos a esperar ese día para hacer un aumento en las concentraciones de personas en los diferentes establecimientos comerciales. Y con respecto a esto, justamente la celebración del Día del Padre, quiero reforzar el mensaje, recordemos que muchos padres también tienen factores de riesgo, son personas adultas mayores, tenemos que en este momento protegerlos al máximo y que busquemos la forma justamente de hacerles llegar el regalito, hacer la videollamada, hacer algún tipo de llamada, si no es por video, pero que no se sienta esa lejanía, recordemos que no se deben justamente olvidar que al final los nexos que nos mantienen como sociedad en la parte social no deben tampoco interrumpirse por el asunto del distanciamiento físico y que en caso ya máximo que no se pueda hacer eso, por favor, o sea, si alguien va a hacer una visita a su padre, si es que no se puede hacer videollamada, si es que no se puede hacer llamada, que por favor lleguen en una visita muy rápida, que se respete el 1.8 de distancia entre las personas, que haya un lavado de manos previo, que la visita como indicábamos sea muy rápida y preferiblemente en un lugar donde haya ventilación natural en las afueras, que no se mezclen burbujas sociales y que se utilice la mascarilla previa, incluso si son hermanos o hermanas que hagan horario de visita, pero conste que esto es en caso ya excepcional, por favor, prefiramos, hay que preferir la videollamada, la llamada, hacerle llegar el presentito, desinfectar el paquete también es importante, pero aquí de verdad que se requiere el máximo compromiso de todos y todas para proteger a los que más necesitan esa protección. Es un cariño, en este caso significa justamente no exponer a los padres, especialmente a aquellos que tienen, como indicaba, factores de riesgo, siendo uno de los más importantes el ser adulto mayor. Y recordar que las aperturas requieren mayor responsabilidad, que están dadas en aquellos cantones que nos permiten continuar con el calendario y que están suspendidas en los cantones de alerta naranja, y por favor le solicitamos encarecidamente a la población ese compromiso siempre que debe estar presente con el autocuido, con las medidas de distanciamiento, que al final indicamos que el virus está presente, es una situación que va a continuar hasta que no tengamos una vacuna y que pues yo creo que todos queremos que no extrañar, no decirle eventualmente adiós a personas que apreciamos, a personas que queremos y que si no respetamos las medidas, indicábamos esto, se nos puede complicar y haber un colapso de servicios de salud que nos llevaría justamente a tener que despedir a más personas, despedirnos para siempre, de más personas de las que quisiéramos eventualmente. Sabemos que la vida y la muerte es algo que es parte justamente de ser humano, pero que en este caso hemos apostado por la salud y por la vida y seguiremos haciéndolo porque sabemos que hay una situación irregular, completamente un virus que nadie quiere y que nadie quiere tener en su familia y que nadie quiere tener específicamente a nivel de ningún país, pero ya hay pedidos que lo han tenido a nivel de magnificación, donde hay una intensificación de la transmisión y donde lamentablemente ningún servicio de salud da abasto cuando existe esa magnificación, esa transmisión simultánea. Así que muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el reporte y el detalle ofrecido, también al presidente de la República por su mensaje. Hacemos en este momento conexión remota con el ministro de Seguridad, Gobernación y Policía, don Michael Soto, quien se encuentra en el cordón fronterizo norte del país y nos dará un balance de la atención que se realiza en esta zona. Así que hacemos conexión remota con don Michael Soto. Muy buenas tardes. La labor cooperativa que se está realizando en el sector norte del país, en los siete cantones, se han abordado ya 78 empresas, 78 lugares de siembra, de paque, etcétera, con un resultado bastante positivo desde el punto de vista de abordaje interinstitucional, donde se han clausurado 13 lugares por algún nivel de incumplimiento, pero podríamos decir que la mayoría de los lugares están cumpliendo con la normativa. Hemos encontrado algún tipo de situaciones que son de colección, con un abordaje del Ministerio de Salud. Y bueno, seguimos trabajando en la zona, en el sector, durante todos estos días, pues para abordar, si podemos, todos los lugares donde sea este tipo de circunstancias, siempre fesando el beneficio de la salud de todas las personas que viven en nuestro país. Muchas gracias al Ministro de Seguridad, Gobernación y Policía, el señor Michael Soto. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. Vamos a iniciar con las consultas al señor Presidente de la República, ya que debe continuar con asuntos propios de su agenda. Así que el primer colega en consultarle al presidente, Alan Arroyo de Noticias Colombia. Colegas, por favor, las consultas que se hagan, que sean únicamente de los temas abordados en esta conferencia. Vamos a iniciar con las consultas del presidente de la República y posteriormente hacemos las consultas al resto de jerarcas. Buenas tardes a los presentes y al señor presidente. Dos preguntas en una sobre el tema del desempleo, que es la encuesta que recién ha publicado el INEC. Presidente, ¿cuál es el mensaje del gobierno claro? ¿Qué se está haciendo para poder reactivar el empleo? Y le pregunto porque don Marcelo Prieto dio unas declaraciones a los colegas de Canal 13 en el que mencionaba que era muy difícil, casi imposible generar empleo en este momento por el contexto que se está viviendo. Pero bueno, ¿qué decirle a estas 379 mil personas que viven en este momento ese drama de no tener ingresos? Y le quería preguntar, porque usted menciona que se esperaba un dato mucho mayor, creo que era lo que todos esperábamos. Sin embargo, usted destaca que las suspensiones de contrato, el mantener empleo para esa persona, pero es un desempleo técnico, porque no está recibiendo ingreso la persona, bueno, al menos que haya accedido al bono proteger. Entonces, para algunos habría por ahí un desfase de realmente la situación de empleo que está viviendo el país al no incluir a ese grupo que en ese momento está suspendido y no recibe los ingresos mensualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan, por la pregunta. A la primera parte, en efecto, se esperaba un impacto mayor. Si no se hubiera adoptado la medida de permitir tener esa base mínima contributiva, que fue un esfuerzo de la Caja Costarricense del Seguridad Social, de los diputados y las diputadas y del gobierno, un trabajo conjunto, esa cifra que hoy tenemos de 140 mil personas que se redujo la jornada, nada más no así, se despidieron, se hubiera muy probablemente sumado al desempleo. Y ese desempleo hubiera crecido muchísimo más. No estoy diciendo que es la situación óptima, pero se contuvo ese golpe. Tampoco es la situación óptima los 60 mil suspensiones de contrato laboral. Pero ¿ahí qué se obtiene? Se obtienen al menos dos cosas que son muy importantes. Una, que era objetivo, que hablamos meses atrás cuando se implementaron estas medidas, que el tejido productivo no se rompiera, no se desmembrara. Porque una vez que se rompe, es más difícil recomponer. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy vemos que el impacto se minimizó y por eso hacemos tanto énfasis y subrayamos tan importante el seguir con las medidas, con el cuidado, con el lavado de manos, porque eso es lo que va a garantizar la salud de las personas, en primera instancia. Pero eso también va a garantizar que podamos ir retomando poco a poco una mayor normalidad en la medida de la que lo permita la pandemia, que a su vez mejore las condiciones para generar empleo. Entonces, ya estamos entrando a esa etapa. Cuando se hace esta medición de desempleo, estamos en un punto en el cual hay muchos cierres, una afectación mayor al empleo, probablemente en mayo también. Pero desde mayo hasta ahora, junio, ha venido este proceso paulatino de apertura. Hoy estamos anunciando esa tercera fase que comienza en el día 20, este sábado, y eso irá permitiendo generar más actividad. Habrá actividades que tendrán que esperar más, como lo hemos dicho, en el caso de turismo. Otras que verán un avance, como es el caso del comercio. Eso en cuanto, en ese sentido, en relación a la posibilidad de generar, creo que estamos saliendo de ese, estamos saliendo de ese momento que mencionó don Marcelo, probablemente. O ya salimos de ese momento. Porque sí, en un momento donde está todo cerrado, ciertamente es muy difícil esa generación. Pero ya estábamos saliendo de ese momento. Pero estamos en un momento donde tenemos que, lo que hemos llamado es rebotar. Rebotar para generar más empleo. Y a mí particularmente, el hecho de que sea un 15.7, que no lo celebro para nada, pero que no es el impacto que esperábamos pudiera llegar, como pasó en otros países, a cifras del orden del 20 por ciento más. Ese no fue nuestro caso en esta medición. Y estamos trabajando al máximo para que lo no sea. Por eso es que hemos adoptado, junto con la caja, o yo he propuesto a la caja, comprometernos como gobierno con un monto para cubrir el mes de junio, dar ese respiro también este mes, y que la caja pueda adoptar la base mínima contributiva o esa reducción también para junio, para seguir cuidando el empleo de las y los costarricenses. Pero estamos en una nueva etapa en eso, y aquí es donde tenemos que unirnos para sacar. La otra medida que en ese periodo ciertamente ha ayudado es el bono proteger, porque es a través de las propias cifras del Ministerio de Trabajo que sabemos que a cientas de esas personas con contrato suspendido o con jornada reducida se les ayudó económicamente, también a las personas desempleadas. Pero se les ayudó para no dejar a nadie atrás en este proceso, y también por eso estamos trabajando para seguir dando la ayuda del bono proteger. Presidente, sobre la suspensión de contactos, ¿no se refleja realmente la Secretaría de esas personas en la estadística? Ciertamente, y además en la estadística también hay un reflejo, sí se refleja el tema del subempleo, es la circunstancia de la pandemia. Como digo, ahí la contención es al menos mantener la posibilidad de una vez reactivado continuar con la relación laboral. Uno no desearía que eso llegue ahí, pero es la realidad de la pandemia. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Reactivar esas relaciones laborales y esas empresas y esas actividades para que esos hogares puedan tener sus propios ingresos. Y en ese tránsito, el bono proteger para aliviar un momento tan difícil. El siguiente colega en consultarle al presidente de la República, es Pablo Campos, de Telediario de Multimedios. Adelante, Pablo. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. A los señores ministros también, buenas tardes. Don Carlos, considerando estas cifras, prácticamente 16 costarricenses de cada 100 no tienen un trabajo. La CEPAL, por ejemplo, recomienda que las ayudas económicas, como el bono proteger, se extienda hasta por seis meses. Hoy, muchísimos papás tienen que escuchar a sus hijos que le piden plato, le piden comida y no lo tienen, y claramente tienen que responder de esa manera. Yo creo que nosotros esperaríamos por parte del gobierno también una respuesta concreta de que nos digan de verdad si existe o no la posibilidad de nuevas ofertas laborales. Sé que es muy difícil, pero para seguir escuchando expresiones o promesas de los gobiernos donde nos dicen que va a haber más trabajo, pero sabiendo que es muy difícil de conseguirse, esperaríamos una respuesta concreta. En este momento, de verdad, sí existe la posibilidad de nuevas ofertas laborales en el país o van a tener que buscar otra manera, por ejemplo, de extender el bono proteger por seis meses o cambios hasta en el impuesto de valor agregado. La respuesta es mixta, porque casualmente ayer anunciábamos nuevos puestos de trabajo, se anunciaban 450 puestos de trabajo en el sector de servicios. Y tiempo atrás también, en este mismo contexto, se han anunciado sectores que están generando más puestos de trabajo. Entonces, hay sectores que están generando empleo. Hoy, por ejemplo, decir que el sector turismo va a generar más puestos de trabajo no sería realista del todo. Depende mucho de la actividad del sector. Por eso estas etapas, estas fases de apertura son tan importantes. Ahora, el gobierno lo que genera son condiciones. Hay que recordar, el gobierno no genera los puestos de trabajo. En Costa Rica, particularmente, será la empresa privada la que genere la gran cantidad de puestos de trabajo. Incluso hoy, como todos lo sabemos, generar puestos de trabajo desde el gobierno es ampliar la planilla, es ampliar el gasto y todos sabemos que eso no es tampoco posible en este momento. La forma de ampliar la parte laboral tiene que ver con la confianza en el sector privado, con el capital de trabajo, para lo cual se han destinado más de 900 mil millones de colores a partir de los bancos públicos. Tiene que ver con esas condiciones que generen. Yo no estoy diciendo tampoco, ni por asomo, que estemos pasando un momento fácil. Es un momento difícil para los costarricenses. Hay países que, en efecto, superaron la barrera del 20% de desempleo. Algunos que tenían desempleos del 3% que rompieron la barrera del 20% y ese no ha sido nuestro caso. Nosotros partíamos de un alto desempleo, poco más del 11%, pero tampoco rompimos esa barrera, sino que nos mantuvimos en este 15-7. ¿Qué necesitamos? Necesitamos proteger a muchos sectores, porque no se va a generar empleo en muchos sectores. Y para eso están ayudas como el Bono Proteger, que no es la única. También la Comisión Nacional de Emergencias ha repartido más de 150 mil diarios a hogares que lo necesitan durante este periodo, a través de los comités de emergencia. O, a partir del MEP, los comedores escolares han seguido trabajando, alimentando a lo que antes era cerca de un millón de estudiantes. Ese trabajo ha seguido. Es decir, para garantizar que en Costa Rica no haya hambre. Hoy, principales retos tienen que ver mantener todo el trabajo en la parte sanitaria, porque si la parte sanitaria no sigue bajo el control que se tiene, aunque sea focalizado, no va a haber forma de reactivar. Eso tiene que seguir. Tenemos que seguir apoyando a la gente que lo necesita, y por eso estamos trabajando con la Asamblea Legislativa para tener la aprobación del Siguiente Extraordinario y apoyar a más gente, y necesitamos seguir en la parte económica. Por un lado, de fomentar ciertas actividades, y por otro lado, mantener la estabilidad macroeconómica. Y al tiempo, que hacemos reformas sustantivas a las que no renunciamos, reformas como el empleo público, para hacer más eficiente lo público, reformas como la reforma Lina, para dar más capacitación. Vean que la diferencia, alguna gente, yo leí algo que decía que, perdón si me extiendo, alguien decía que, que los cursos, que a través de la plataforma cursera, y las certificaciones a través de la plataforma cursera, los 50 mil, era como si no fuera nada. La diferencia de esos sectores que hoy están contratando, y bien remunerado, es la capacitación. Esa es la diferencia. Por eso esos cursos son tan importantes, esas certificaciones, y eso genera un buen ingreso remunerado, para el hogar, para la economía del país. Entonces, esa es la ruta que llevamos, fácil no es. También tenemos con la caja, en el proceso de negociación que llevamos, proceso del cual, un producto específico, no sólo fueron los 33 mil millones, que ya están asignados, sino estos otros 8 mil 500, que estamos proponiendo, es que entremos a ver la materia, de cómo simplificar, los aseguramientos, para mejorar la formalidad, y la competitividad del país, sin debilitar la caja. Hay mucho por hacer aún, pero no renunciamos a hacer eso. Señor presidente, de manera concreta, Pablo respondió a las preguntas. El impuesto a valor agregado, existe la posibilidad de que se redujo, y también el bono proteger, la posibilidad de que se extienda por seis meses. En el IVA, como lo ha dicho don Alianz, será la última opción, que buscaríamos tocar. O sea, vamos a articular todos los mecanismos necesarios, pero esa sería la última opción. Y en el bono proteger, dependerá mucho, de la necesidad, de la población, y también de lo que podamos acordar, con los diputados, en materia de ampliar el financiamiento. Porque no depende directamente de nosotros, el poder tener esos fondos. El siguiente colega, en consultar al presidente de la República, es Tomás Gómez, de El Medio Digital, El Observador. Por favor, Tomás, que su consulta sea muy puntual, ya que el presidente debe continuar con su agenda. Buenas tardes, Carlos. Quería consultarle, usted destacaba que el escenario podría ser peor, con el tema de desempleo. ¿Cuál era el escenario más fatalista, que el gobierno esperaba? ¿Y qué proyecciones tienen? Porque esta encuesta que se publicó hoy, se dio en abril, y han pasado casi dos meses, en los cuales las empresas han seguido viviendo en problemas. ¿Cómo está ese escenario? El escenario que, para lo menos yo, planteaba, viendo números alzados, con proyecciones que en algún momento dio la caja, o que se hicieron, era incluso duplicar, un poquito más de duplicar el desempleo, que ya teníamos en ese momento. Igual, lo que se estimaba hace tres meses, siempre resultaba muy incertidumbre. Estamos en un escenario de muchísima incertidumbre. Pero sí, era previendo lo peor. Ese escenario no llegó. Yo considero que en mayo todavía debe verse una afectación. No descarto que incluso suba a lo que se registra de abril. Pareciera que los datos de la caja registran un impacto en abril. Hay varios factores que permiten medir eso. Uno son los datos concretos de la caja, pero digamos, la caja depende cuando hace el cierre. Otros, la recaudación fiscal, que da una temperatura del movimiento, de la actividad económica. Y datos del Banco Central también parecidos. Entonces, los golpes más fuertes que se registran, aunque aún es temprano, estamos a mediados de junio, se ven en abril y mayo. Entonces, yo prevería que mayo veamos un poco más de afectación. Pero esto coincide con que en junio ya estamos viendo lo que es el acumulado de las dos etapas anteriores de aperturas. Así como otro indicador importante es el movimiento en las economías internacionales. Entonces, nos hace indicar que igual no es un escenario optimista, que todo está, pero la profundidad que esperábamos a este momento no es la que se proyectó. Es un golpe, pero no es un golpe tan profundo. Es un golpe, sí, pero no es un golpe tan profundo como se pudo haber proyectado. Si le pregunto nada más, ¿ya tienen una fecha para enviar el presupuesto nuevo a la Asamblea Legislativa? Don Elian ha comprometido el plazo de tres semanas como máximo. Eso uno desearía que fuera cuanto antes. No obstante, la parte que implica los recortes tiene que ser cargada por todos los ministerios. Entonces, la primera parte es obviamente negociar dónde se hacen los recortes, analizarlo. Eso no es tampoco tarea sencilla. Y luego todo el proceso de carga. La experiencia nos dice que una vez establecido el presupuesto como tal, hay al menos cinco días de carga en el sistema de los recortes. Mi deseo es que sea cuanto antes, porque el tiempo apremia, sobre todo para la gente que tenemos que ayudar. Y también, como lo mencioné antes, he estado en comunicación y voy a ampliar mi comunicación con las fracciones legislativas y los partidos para lograr mayor fluidez en nuestros compromisos de generar recorte y el deseo de que esto sea aprobado muy prontamente. Muchas gracias al presidente de la República. A quien despedimos en este momento. Gracias a todos. Ya que debe continuar con asuntos propios de su agenda. Muchísimas gracias, don Carlos. Continuamos con el periodo de consultas. El resto de jerarcas invitamos a don Edgar Fonseca de puro periodismo.com a acercarse al micrófono e indicarnos a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes, don Edgar. Buenas tardes. Mi primera consulta va relacionada con la vigencia, la posible vigencia y la posible extensión del bono proteger a las decenas y miles de familias que lo están requiriendo y esperando en segundo y tercer tracto. La pregunta va dirigida a la señora ministra Yanina Dinarte. ¿Cuánta posibilidad de extender extender esta atención muy esperada por centenares y miles de personas? ¿Cuánto obstáculo a partir del rechazo que se dio en Asamblea Legislativa a mayor presupuesto para esta opción y qué posibilidades prevén ustedes de extender más allá de los tres meses iniciales previstos esta opción en este momento? Segunda consulta, señor ministro, se entra en una tercera fase de reapertura de actividades en medio de lo que usted ha calificado como la segunda ola pandémica, el segundo golpe de esta pandemia. ¿Qué riesgos valoran ustedes de un mayor efecto en posibles contagios a partir de las medidas de apertura que se anuncian en diferentes sectores desde este fin de semana? ¿Cuán controlable ven ese riesgo? ¿Y creen ustedes, y de acuerdo a lo que usted planteaba, en actividades familiares como las que se avecinan este fin de semana, Día del Padre y otras como el Día de la Madre, ¿qué riesgo latente ven de posibles incrementos de estos brotes de afectación de lo controlado que ha estado relativamente hasta ahora? Escuchamos primero a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Yanina Dinarte, seguidamente al ministro de Salud, del doctor Daniel Sález. Muy buenas tardes a todos y todas, querido ministro. Muy buenas tardes, muchas gracias por la consulta. Creo que es importante recapitular algunos aspectos con respecto a proteger y la pregunta puntual de la extensión por un periodo adicional. Primero que todo, llevamos cerca de 532 mil personas beneficiarias en este momento, de cerca de 960 mil personas que han hecho la solicitud. Ya hemos avanzado de forma significativa con lo correspondiente al segundo mes de este grupo de 532 mil personas. Hace dos semanas hicimos pagos para aproximadamente 190 mil personas. Esta semana hemos pagado aproximadamente a 100 mil personas más y todavía nos quedan los pagos que estaríamos registrando para el día de hoy y el día de mañana. Esto es importante porque a partir de mañana también tendríamos, iniciaría el periodo de vencimiento de otro grupo de personas y la siguiente semana tendríamos otro grupo de vencimientos. Entonces, vamos adelante con el pago de las personas que ya fueron, a las que ya se les había otorgado en una primera instancia el bono proteger. Con respecto a la posibilidad de extender las medidas, creo que hay algunos aspectos que son muy importantes de poner en consideración. Por un lado, está lo que el presidente señalaba previamente, que es básicamente hacer una lectura de qué está pasando en términos del nivel de afectación. Sabemos que hay ya algunas empresas que a razón de la apertura de las medidas les permite ir recuperando su fuerza de trabajo. Ya, por ejemplo, esta semana hemos habilitado nosotros, por ejemplo, un instrumento virtual para que las empresas hagan la notificación de su situación laboral para aquellas especialmente que habían tenido solicitudes de reducción de jornadas o suspensión de contratos. Entonces, ya tenemos empresas que están haciendo la restitución de sus jornadas y también empresas que están volviendo a la actividad ordinaria levantando la medida de suspensión de contratos. Esto es un aspecto importante porque nos va dando luces de que no necesariamente en todas las actividades productivas vamos a tener el mismo nivel de afectación. Entonces, por un lado, tiene que darse esta dimensión de cuál es el efecto para poder posteriormente tomar una decisión con respecto a esto. De por sí recordemos que las medidas vigentes para las personas a quienes ya se les ha otorgado el bono básicamente estarían llegando aproximadamente en unos casos hasta julio, en otros casos hasta agosto. También decirlo, esto es importante, por supuesto, el tema de la disponibilidad de recursos es uno de los factores más críticos. Recordemos que el decreto ejecutivo como tal contempla el tema de la disponibilidad de recursos como un factor determinante para poder tomar la decisión de cuántos son los bonos que se pueden colocar y, por supuesto, también la extensión del periodo de aplicación. La situación que hemos enfrentado en la Asamblea Legislativa claramente nos ha generado la imposibilidad de seguir avanzando con la colocación de nuevos bonos y, por supuesto, esto también genera, digamos, un aspecto importante a tener en consideración frente a la potencial necesidad de tomar decisiones sobre una eventual extensión. En este momento no hay una decisión con respecto a este tema, sigue el decreto vigente en el sentido de la posibilidad de colocar hasta tres meses por cada persona beneficiaria y, claramente, pues, el ejercicio que se viene haciendo en términos de avanzar hacia atender la población que ya está registrada en proteger es, digamos, el objetivo primario que nos hemos previsto hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Trabajo. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias por su pregunta, don Edgar. Sí, como lo he venido manifestando, estamos en una segunda ola. Que es una segunda ola, insisto, que nos está dando un contexto de transmisión ampliada en donde tenemos casos que están brotando, están surgiendo de forma espontánea en diferentes partes del país en una cantidad que ya sea alarmante, justamente. Las actividades y todo este tipo de reanudación de las actividades que han estado del todo suspendidas o de algunas que se les da un poco más de respiro es parte de no tener que seguir en un asunto económico muy difícil que comprometería a muchos más hogares a situaciones muy difíciles para el sustento. Pero esto lo podemos ir retomando y podemos ir facultando conforme haya compromiso. Y aquí hay un asunto ineludible que es el comportamiento humano. Cuando uno está pequeño, uno es un niño, uno le dicen, no toque eso porque se va a quemar. No se arrime ahí porque se puede caer. Y eso es lo que está pasando ahora, es un asunto de comportamiento. La idea es no tener que caernos y pegarnos la cabeza, no tener que tocar algo caliente para quemarnos, para decir, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que experimentar dolor? ¿Por qué tenemos que experimentar sufrimiento? Como le digo, en un colapso de servicios, en una eventual pérdida de muchas personas para poder entender la envergadura de la situación que estamos viviendo. Yo creo que ahí, insisto, el comportamiento, el compromiso de los que están responsables adelante de llevar adelante esas actividades, los que están dando la cara, los que están enfrente, los que están recibiendo a los clientes, a las personas que van a esas actividades, son los primeros que están llamados a llamar la atención, porque no todos, mucha población, muchísima está en sintonía con el cumplimiento, pero hay algunos que se les olvida o que simplemente se hacen como los que no. Hemos tenido ya tres meses y resto de estar en este llamado a la población a estar apoyándonos todos y todas. Así que esto depende muchísimo de ese compromiso, primero de los responsables de las diferentes actividades en las tiendas, en los moles, que estén viendo justamente que ocurra lo que tiene que ocurrir en una disminución de aforo, con todos los protocolos, con el agua disponible, el jabón, que se estén cumpliendo los distanciamientos entre las diferentes mesas para los restaurantes o los centros de alimentación. Como ya hablábamos en las iglesias, vale agregar aquí que el asunto de cantar en vivo no es que está prohibido sólo para las iglesias, está prohibido para cualquier actividad. O sea, si quieren hacer transmisiones de música, tiene que ser de forma diferida, grabación, no enfrente de personas, porque hay un riesgo, obviamente, si están cantando, si están especialmente usando instrumentos más de viento, pero aquí todavía no se da autorización para ese tipo de actividades. Pero insisto, o sea, ¿cómo inciden ese tipo de actividades? El día del padre. O sea, imagínense en qué fuerte, qué sensación más fuerte puede ser para una familia que no guardó las medidas, que fue y visitó a su papá, que puede tener factores de riesgo y que eso le llevó el virus y al final se complicó y hasta eventualmente puede fallecer. O sea, imagínense el peso tan grande que eso representa. Yo sé que esto puede sonar inhumano, pero todo lo contrario. O sea, aquí lo menos es más, en el sentido de que si queremos hacer una fiesta grande, invitar a todos, eso representa un riesgo enorme. Ya lo vimos con la fiesta de la abuelita, 50 personas, 17 infectados hasta el momento, una persona hospitalizada. Esas cosas pueden seguir pasando y espero que no pasen. Aquí es todos colaborando, como lo hemos venido diciendo todos y todas. De esa forma es colaborando, siendo conscientes, siendo responsables, siendo comprometidos, llevando el peso de todo un país adelante, porque cada incumplimiento, eso conlleva un riesgo que puede extenderse en todo el país. Señor ministro, yo le entiendo esta argumentación. A partir del sábado, con este nivel de reapertura que usted está anunciando hoy, ¿cuál va a ser el grado de supervisión, por ejemplo, institucional? ¿A moles, tiendas, negocios como restaurantes? ¿Cuál va a ser el orden de esa supervisión para responder a esta inquietud tan particular que tiene usted, de que seamos nosotros los usuarios, los ciudadanos, los consumidores, los que atendamos todas estas medidas de restricción que hemos venido atendiendo hasta el momento? Y muy puntual. En un caso como el que se vivió en Alajuelita, ¿Esta familia se expone a alguna sanción, además del tratamiento que está recibiendo, aparte de ese tratamiento que está recibiendo estos 17 contagiados? Recordemos que las sanciones se aplican en los establecimientos que tienen un permiso por parte del Estado y que están transgrediéndose medidas. En el caso de los ámbitos privados, ahí, claro que se pueden poner medidas, sobre todo si están contraviniendo situaciones, por ejemplo, de una orden sanitaria, donde ya hay una indicación clara, pero aquí siempre seguimos haciendo el llamado a la cordura, a que nos comportemos a la altura de una pandemia, y con respecto a la verificación de lo que va a ocurrir en los diferentes establecimientos, el primer que tiene que estar verificando es el responsable de la familia, o sea, el cabeza de familia, el responsable, o la madre, el padre, no sé, ellos son los que tienen que estar verificando el comportamiento de su familia, en segunda instancia, de su núcleo cercano, porque no es que vamos a abrir los moles para que se vayan a encontrar entre burbujas sociales y romper los protocolos, eso no es. Ya de todos modos, las tiendas han estado abiertas entre semana, ahorita lo que estamos haciendo es una ampliación a fin de semana. Y en segunda instancia, los responsables de la verificación son los dueños, los administradores de los diferentes centros. Además, el rector del sector, en este caso, por ejemplo, el MEIC, ellos también ayudan, colaboran, los inspectores municipales, la fuerza pública, el ministerio de salud, hay diferentes entes que ayudan en esta verificación dependiendo del ámbito, porque obviamente, pues, cada ámbito tiene también su rectoría y sus responsables. Pero insisto, no tenemos que llegar al último nivel de supervisión, de rectoría, de que ya tiene que ser el nivel más alto que llegue a decir las cosas no están bien. O sea, si aquí somos todos y todas responsables, empecemos por desde la familia, que si se está dando la oportunidad de movernos, de tener un poco más de oxígeno en medio de esta pandemia, que sean los mismos encargados de familia los que estén verificando que se cumplan los protocolos, empezando por esa parte tan sencilla. O sea, aquí no es que la responsabilidad es solamente del administrador, es de la misma persona usuaria de esos servicios que está entrando a ese recinto y que recuerde que estamos justamente en un ambiente de pandemia. Y que, por dicha, en Costa Rica no tenemos una transmisión ampliada, una transmisión comunitaria en diferentes partes. Y no, no estaríamos justamente llegando a este punto. No podrían las personas ir a las tiendas, no podrían ir a otros recintos como las iglesias a partir del sábado o domingo. Muchas gracias al ministro de Salud, muchas gracias a don Edgar Fonseca. Escuchamos a Alan Arroyo de Noticias Colombia. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Buenas tardes nuevamente para el doctor Salas. En el primer cronograma que se había compartido, doctora, hace algunos días, se hablaba de los bares que podrían entrar en esta nueva fase entre semana a un 50%. Le quería preguntar qué pasó con esa medida que no se está aplicando en este momento, que han considerado ustedes para frenar la apertura parcial de los bares. También en redes sociales preguntan por la restricción. ¿Cómo se está comportando y por qué todavía se mantiene la restricción? Por lo menos acá en el área metropolitana, por ejemplo, cuando ya las medidas se van abriendo poco a poco. Es una pregunta constante de algún sector que la cuestiona. Y finalmente, yo sé que se refirió a este tema durante la semana, pero se lo planteo nuevamente porque ayer la Cámara de Hoteles emitió un comunicado sobre el tema de la apertura de fronteras. Ellos dicen que el primero de julio, quizá de forma controlada, pero insisten en esa medida porque dicen que si no van a venir despidos y una situación muy complicada en el sector hotelero. Entonces, ¿qué le responde usted a esa petición de la Cámara de Hoteles? Muchísimas gracias. Escuchemos a el doctor Salas. Sí, correcto. Usted menciona el asunto de los bares. Nosotros lo estamos posponiendo porque en realidad, si bien es cierto, no existe una transmisión comunitaria, estamos en medio de un aumento de los casos, en medio de una segunda ola pandémica. Y eso, pues, tomando en cuenta también que los bares, pues, representan también una actividad de la de más riesgo, justamente porque, pues, muchas personas pierden de repente la noción de que estamos en una pandemia. Estamos decidiendo todavía posponer, llevarlo más adelante, posiblemente para la fase que sigue. No estamos tampoco viendo que se vayan a poner en última instancia, pero sí por el riesgo que tenemos con esa actividad y con el nivel de actividad también de casos que tenemos, que si bien no es generalizado, pero sí tenemos un aumento de los casos, consideramos que no es prudente en este momento habilitarlo. Con respecto a la restricción vehicular, sí, recordemos que la restricción vehicular sanitaria lo que busca es que no se conglomeren, que no vayan a muchos lugares justamente al mismo tiempo. Yo sé que el asunto del aforo ayuda mucho, pero, sin embargo, la restricción vehicular hemos visto que también termina de redondear o complementar esa medida de la disminución de aforo. Así que es para, sobre todo, evitar conglomerados o que muchas personas vayan a un recinto de forma simultánea, así que todavía tiene mucho sentido. Y la zona, el asunto del turismo es algo que ya estamos contemplando. No vamos a habilitar turismo internacional hasta que no exista un protocolo que verdaderamente sintamos desde salud que cumple con rigurosidad las medidas más altas de protección para la población. Si se habilita, posiblemente no tan tarde, pero sí sería justamente de una forma paulatina, controlada, con trazabilidad de todo el trayecto de las personas que eventualmente podrían estar ingresando. Incluso no podríamos o no estaríamos habilitando el ingreso de turistas de países que tienen una transmisión muy fuerte en ese momento. Pero eso ya hemos estado avanzando, hemos estado trabajando con aviación, con migración, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el ICT, obviamente el Ministerio de Salud, con otros entes que han estado ahí trabajando en eventualmente ver cuáles son las mejores medidas que podemos aplicar. Si vamos a aplicar un tipo de prueba, cuál sería, el chequeo durante todo el viaje de los signos vitales, ver toda la rigurosidad más alta que podamos aplicar para hacer justamente de esa apertura eventual en su momento un acto responsable sanitario al más alto nivel. Muchas gracias al Ministro de Salud. Escuchamos a Sebastián Rodríguez de AmeliaRueda.com. Por favor, indicarnos a qué jerarca va dirigida su consulta. Buenas tardes. Mi pregunta iría para el doctor Salas. Nos gustaría conocer un poquito su expectativa en cuanto a la reapertura en el comportamiento de los casos, pues si esperan una aceleración en cuanto al crecimiento de los casos y particularmente también de las hospitalizaciones. Ahorita que ya comienzan a arrastrarse semanas, digamos, con un aumento más ampliado de los casos, se esperarían algún tipo de presión en los servicios de salud durante las siguientes semanas. Y para la Ministra de Trabajo también nos gustaría conocer su opinión sobre la opción de cerrar el bono proteger a manera de no crear falsas expectativas, tomando en cuenta incluso que si se aprobaran fondos, pues hay muchísima más gente en espera de este bono. Escuchamos al doctor Salas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a la expectativa de la apertura y los casos, como ya indicaba anteriormente, eso va a depender mucho justamente del cumplimiento de los protocolos, del comportamiento en general de la población. Y aquí es dar esa oportunidad porque también sabemos que hay muchos empleos, que hay mucha situación económica muy fuerte que puede golpear más fuerte a las familias y que esto pues tenemos que manejarlo en ese balance y que al final pues es un asunto de comportamiento, de compromiso, es lo que venimos diciendo. ¿Cuál es mi expectativa? Mi expectativa sabe cuál es, que la población se comprometa siempre, que los empresarios, los dueños de los establecimientos se comprometan al 120% con este asunto de la pandemia y que no tengamos un aumento sustancial de casos. Ya dijimos que los casos van a seguir dándose y van a seguir aumentando porque el virus se transmite y porque es una pandemia y nadie la puede detener. Y obviamente pues si hay un aumento mucho más importante de casos, mucho más de lo que hemos tenido, se va a ver reflejado con mayor velocidad eventualmente en las hospitalizaciones. Y eso pues va muy de la mano, aunque hemos tenido en realidad un aumento de casos, por el momento no hemos visto todavía un impacto tan importante en los servicios. A nivel de hospitalizaciones generales se ha aumentado un poco, sin embargo no a nivel de cuidados intensivos, sin embargo sabemos que eso pues puede ocurrir. Pero vuelvo al punto, o sea, si nos comportamos, si nos comprometemos todos, yo no esperaría en realidad un aumento de casos, lamentablemente este retomar las actividades, permitir más oxígeno a las actividades humanas conlleva un aumento de casos, lamentablemente pues ahí tendremos que ir para atrás. Así que es un asunto de compromiso. Mi expectativa es, yo estoy optimista de que entendamos, comprendamos todos, que estamos en una pandemia y que no podemos ser descuidados, ser omisos en aplicación de todos los protocolos sanitarios que hemos estado dictando hasta el momento. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos a doña Yanina Dinarte, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por la pregunta. Desde que se inició el programa Proteger como tal y desde que se lanzó la plataforma, siempre ha existido la interrogante de las personas de cuándo iba a ser el momento en que la plataforma se iba a cerrar. Recordarán ustedes que incluso la pregunta reiterada que teníamos era ¿a partir de cuándo y hasta cuándo estará abierta la plataforma? Llevamos cerca de dos meses. Creo que hemos venido no solamente teniendo a través de la plataforma la posibilidad de habilitar un mecanismo que ha prestado un servicio a las personas afectadas de una forma sencilla, garantizando el distanciamiento social, sino que también se ha convertido en un instrumento que nos ha favorecido el acompañamiento a las personas afectadas. Proteger también hoy tiene una expresión que es importante desde la perspectiva del momento en el que estamos en la pandemia. Hemos identificado grandes necesidades de las personas, no solamente por recibir el bono, sino también por otros acompañamientos de cara a la necesidad de reinsertarse a la actividad productiva. Como ustedes han visto en estos últimos días, estamos sumando otros esfuerzos que también van dirigidos a facilitar la intermediación laboral y otros que tienen que ver con el fortalecimiento de las habilidades y competencias de las personas. Es decir, estamos en una etapa donde no solamente sabemos que hay personas que requieren el bono, sino que también sabemos que hay personas que requieren de otros acompañamientos. Entonces, proteger puede básicamente también constituirse en un mecanismo que tenga la posibilidad de hacer una transformación para acercar a las personas a otras herramientas que les permitan lograr la autonomía económica, que es lo que buscamos. Aquí lo que buscamos es que las personas, por supuesto, tengan un alivio económico con la transferencia monetaria, pero que también puedan transitar hacia su reinserción laboral. Entonces, más que una discusión sobre el cierre, es una discusión sobre los requerimientos que las personas tienen y yo creo que eso es lo que nos tiene que acercar. Nosotros, por supuesto, estamos haciendo un ejercicio de identificación de qué otros servicios podemos seguir poniendo a disposición y hemos venido concretando alianzas muy importantes, como lo han visto ustedes, por ejemplo, con el llamado al agro, donde ya sabemos que en primera instancia hay cerca de 70 mil puestos de trabajo disponibles para personas que tengan el interés de acercarse al sector agro para poder no sólo tener ingresos, sino por supuesto contribuir a nuestra producción local para tanto el consumo nacional como para la exportación y también con el lanzamiento de Coursera, que avanzamos en acercar a las personas que están en proteger servicios de formación que les ayude a mejorar sus competencias y habilidades para aquellas actividades productivas donde sabemos que hay requerimiento. Entonces, esto es parte de la transición en la que estamos y por supuesto que nos implica retos importantes, pero que también nos pone en dimensión de que estamos en un momento... ...a cuando nació y por supuesto presentamos proteger. Muchas gracias a la ministra de Trabajo. El siguiente colega en realizar consulta es Rubén Fallas de Jamba Radio. Por favor, acercarse al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, señor ministro, señora ministra. Tenemos una consulta puntual en cuanto al Cantón Central de Heredia. El Cantón Central de Heredia sigue en escalada en casos positivos. Al día de ayer, según las estadísticas, teníamos 78 casos. Nuestra pregunta es, ¿se tienen identificados los clústeres de infección? Y de acuerdo a esos focos, ¿se mantendrán las medidas en este Cantón Central de Heredia o se van a extremar? Además, se ha pensado poner en pausa en este Cantón la reapertura de la que hablaba el ministro al inicio y si se ha pensado en subir la alerta, alerta naranja, al Cantón Central de Heredia. Muchas gracias. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, recordemos que todos los cantones y los distritos de los cantones están en constante análisis. En el caso de Heredia, hemos indicado que la mayoría de los casos están concentrados en tres clústeres. Es cierto que existen casos que no están dentro de esos clústeres, pero están confinados y no han generado eventualmente más casos secundarios, o bien ya están en cuarentena los contactos cercanos para evitar mayor exposición. Así que, igual, Heredia será como cualquier otro Cantón en el sentido de que si se amerita elevar el nivel de alerta naranja, pues obviamente eso requerirá un retroceso de las medidas de apertura y en su momento se podría eventualmente dar si la situación lo amerita, pero estamos en constante análisis de esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias a Rubén Fallas de Jamba Radio. Escuchamos a Tomás Gómez de El Medio Digital, El Observador. Por favor, indicarnos a qué jerarca va dirigida su consulta. Gracias. Inicialmente para doña Yanina, con la encuesta de hoy, el desempleo en las mujeres pasó al 20%, crecieron 6 puntos porcentuales. Queremos consultarle desde el ministerio qué programas tienen para poder atender esa situación y para poder ayudar a las mujeres con empleo. Y después pedirle al doctor Salas si nos puede ayudar con un par de precisiones. Primero, ayer los chiles tuvo un incremento muy alto en casos. Queremos saber qué detalles tienen de esa zona específicamente, qué fue lo que pasó en los chiles. Y después saber si con las últimas dos semanas que fueron creciendo los casos en la zona norte, el sector agro sigue siendo uno de los principales focos de contagio en la situación en la que estamos. Muchas gracias. Escuchamos a doña Yanina Dinarte, ministra de Trabajo, y seguidamente al doctor Daniel Salas. Gracias por la pregunta. Efectivamente, es un tema que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, porque ya sabemos que si bien veníamos en las encuestas anteriores con un incremento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, también sabemos que hay un aumento importante que se sigue reflejando en el desempleo, porque hay una presión mayor al mercado de trabajo por parte de las mujeres. Hemos planteado en el pasado algunos posibles factores que permiten describir esta situación, que van, por ejemplo, en la dimensión de que tenemos una importante cantidad de jefaturas femeninas, que por supuesto requiere de ingresos para atender las obligaciones familiares, también de cómo la situación, por ejemplo, del endeudamiento propicia que en los hogares ambos padres tengan que salir a buscar un trabajo, y también, por supuesto, hay temas de empoderamiento que hacen y acercan a las mujeres al mercado de trabajo. Ahora bien, en esta circunstancia donde vemos también un impacto muy decidido, mucho más intenso en las mujeres, aquí tenemos que identificar también y hacer una reflexión sobre cuáles son las actividades productivas que en primera instancia han sido muy golpeadas con esta pandemia. Uno de los ejemplos que yo traigo a corazón es, por ejemplo, lo que ha pasado con el servicio doméstico. Sabemos que fue una de las primeras actividades que tuvo golpes importantes por distintas razones, ya fuera por la reducción de los ingresos de las familias o porque las familias están en la casa haciendo teletrabajo. Se tomaron muchas decisiones que implicó la suspensión o el despido de mujeres que estaban en el servicio doméstico. También recordemos que hay una participación importante de las mujeres en el comercio como tal, y esto claramente también se podría estar traduciendo en este resultado que estamos viendo en la encuesta continua de empleo, en este resultado de este ejercicio móvil que hace el INEG. En este sentido, nosotros tenemos no solamente, por ejemplo, los programas a través de PRONAE con Empleate. Es importante decirles, la proporción de las mujeres es mayor a la de los hombres en los cursos que se ponen a disposición por PRONAE. También el esfuerzo que se hace en materia de aseguramiento es vital para lograr no sólo propiciar la formalización de las mujeres y las actividades económicas en las que están. Por ejemplo, ustedes saben que se habían hecho esfuerzos importantes en términos de aseguramiento del trabajo doméstico, pero también, como lo decía el señor presidente, venimos haciendo esfuerzos importantes para buscar alternativas que nos simplifiquen los mecanismos de aseguramiento, que esto sería vital no sólo para efectos de la contratación de mujeres, sino también para efectos del aseguramiento desde el autoempleo. También hemos puesto a disposición las capacitaciones que hemos indicado. Tenemos opciones que son, como ya hemos dicho, virtuales y que podrían facilitar el acceso a las mujeres para que puedan formarse y claramente también insistir en el llamado a las actividades que se han venido anunciando, los puestos de trabajo que están disponibles, tanto en el sector agro como en el sector servicios. Por supuesto, también hay iniciativas que son esenciales, como las que se han tomado desde el sector social, precisamente para acompañar a las poblaciones más vulnerables, pero también en un reconocimiento claro de la incidencia que la emergencia tienen las mujeres y, por supuesto, también para tratar de evitar al máximo que esto se traduzca en una profundización de la pobreza y, por supuesto, en una mayor dificultad para las mujeres para poder lograr su autonomía económica. Muchas gracias a la ministra de Trabajo. Escuchamos al doctor Daniel Salas. Con respecto a los chiles, como lo indicamos ayer, tuvimos 29 casos que todos han sido concentrados en una empresa de piña que 21 fueron justamente de funcionarios que trabajaban a nivel de obrero y los demás eran familiares. Los que salieron hoy también son de esa empresa. Eso fue una empresa que ha sido un foco de infección y que por eso yo vuelvo a retomar la responsabilidad de los empresarios de que estén verificando que si hay personas enfermas con síntomas inmediatamente se separen del resto, que las condiciones que tengan para viviendas, si es que están pernoctando en la misma finca, que sean las óptimas. Y si no, ven a ver cómo hacen algo para que tengan las condiciones óptimas, que tengan acceso al lavado de manos, que tengan acceso a lugares que no sean sin circulación de aire. Todas esas cosas que tienen que estarse revisando y que tienen que estarse cumpliendo. Por ejemplo, los tiempos de comida, que no sea un recinto con el 100% de la gente habilitada, esos 50%, todas esas cosas cuentan. Al final todo eso va sumando y todo eso representa un riesgo. Entonces, hoy tuvimos de los 10 casos, creo, más o menos por ahí, de los chiles, son siete relacionados directamente con esa empresa y hay como tres más que están relacionados con la parte de construcción. Y eso es más que todo el resumen en los chiles. Yo sí quiero volver a hacer el llamado de que la música en vivo no está permitida. Acabo de ver una actividad en un restaurante que quieren tener un saxofonista en vivo para el fin de semana, para el Día del Padre. Eso no está permitido. Ya dijimos que todavía, incluso con el caso de los instrumentos de viento, el riesgo es mayor. Así que, por favor, para que nos ayuden en esto de cumplir las medidas, vi también otro de un restaurante que quiere ser un concierto y que es 50% de aforo. Ya estamos haciendo las intervenciones respectivas, pero por favor, colaboremos. Yo sé que hay mucha ansiedad de que podemos retomar muchas actividades, pero en este momento esas actividades representan un riesgo incrementado. Muchas gracias al doctor Salas y a Tomás Gómez. El siguiente colega en consultar es Pablo Campos, de Telediario de Multimedios. Seguidamente continuamos con las consultas regionales. Por favor, Pablo. Gracias a los dos por el tiempo, doctor. Considerando en los últimos 20 días que la cantidad de casos aumentó bastante, pero las hospitalizaciones bajaron prácticamente. Se puede decir que en 20 días obtuvimos la cantidad de contagios que hubo en los últimos tres meses, por decirlo de alguna manera. ¿Es esta una de las razones, y se puede considerar exitoso en el ambiente de pandemia, que haya tanto contagio o tan pocas hospitalizaciones? Escuchamos al doctor Salas. Sí, recordemos que muchos de esos casos que se están detectando, la gran mayoría tienen un abordaje oportuno a la hora de hacer el confinamiento, la cuarentena o el aislamiento. Lo que estamos haciendo es prevenir la exposición a más personas y que eso aumente también. Y pues eso ha sido parte de, además del seguimiento que se da diariamente, si hay un paciente que ya empieza a tener alguna dificultad respiratoria, que tiene una fiebre más alta, que vemos que eventualmente ya la cantidad de oxígeno está disminuyendo a nivel de la saturación de oxígeno, pues inmediatamente ya lo llevamos a un centro hospitalario para tenerlo mucho más vigilado. Así que todo ese despliegue que se ha hecho ha colaborado muchísimo en el asunto de que hasta el momento no exista aumento en la cantidad de hospitalizados. Hoy tuvimos un aumento un poco mayor en hospitalizados en general, no en unidades de cuidados intensivos. Pero igual, si aumentan muchísimo los casos, pues obviamente un porcentaje de esos casos va a terminar también teniendo una complicación eventualmente. Entonces, sabemos que sí existe cierta proporcionalidad, que no siempre sigue una regla estricta, de que si son 10 casos que vamos a tener un hospitalizado. O sea, ese porcentaje puede variar y va a depender también mucho de los grupos que se vayan afectando, qué condiciones tienen, diferentes circunstancias que están rodeando los momentos epidemiológicos de la curva. Muchas gracias, Pablo. Te debo continuar con las consultas regionales. Canal Alta Visión de la zona de Los Santos consulta para el ministro Salas. Ya fue publicado alineamiento para las fincas cafetaleras que contrataban mano de obra migrante a los indígenas no ve bucle en el marco de la alerta por el COVID-19. ¿Qué aspectos contemplaron para este primer alineamiento? Y sobre la mano de obra nicaragüense, ¿se trabaja en un alineamiento aparte o del todo no se recibirán para esta labor de recolección de café? Sí, en eso ya hemos estado trabajando justamente en un protocolo. Ya está el protocolo listo, donde tiene rutas seguras, donde tiene todo un asunto de carnet de salud, donde vamos a estar verificando las condiciones en donde las personas van a estar pernoctando, donde vamos a estar haciendo una división eventualmente si durante su estancia en el país alguno manifiesta síntomas, haciendo todo lo que es el tamizaje, haciendo como indicaba anteriormente toda una supervisión, obviamente de su estatus de salud en diferentes momentos con todas las instancias que apoyan esto. Así que nos hemos estado tratando de llevar al más alto nivel el nivel de protocolo para que justamente se dé lo más seguro ese ingreso en actividad agrícola. Hay estado justamente los niveles regionales y locales trabajando 100% en ese protocolo y están ya haciendo todo lo posible para la verificación en campo de que se cumpla al máximo y el nivel de riesgo sea el mínimo posible. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Yanina Dinarte, por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19 al ser las 12 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Soluciones de 13, un espacio para compartir ideas para adaptarnos en estos tiempos de cambio. Hoy vamos a conocer sobre una nueva iniciativa del MISIT, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para fondear investigaciones en nuestro país. También vamos a escuchar unos consejos para mantener a las y los adultos mayores de la casa saludables con el terapeuta físico, Warren Rodríguez. Además, les traemos más iniciativas que pueden ser útiles para ustedes allá en sus casas. Y como siempre, conoceremos más historias de emprendedores en nuestro país. Comencemos. Vamos a iniciar contándoles que este lunes 15 de junio fue presentado el plan Habilidades Proteger, un nuevo programa de becas para estudiar en la plataforma en línea Coursera, que beneficiará a 50 mil costarricenses afectados laboralmente por la pandemia. Las personas beneficiadas por el programa deben estar desempleadas y deben también haber aplicado al bono proteger. De esta manera, quienes cumplan con estas dos condiciones podrán recibir una invitación para optar por los cursos disponibles. Una vez que reciban esta notificación, deben activar su beca completando un formulario en línea. El programa ofrece la posibilidad de acceder a cientos de cursos, tanto en español como en inglés, sin costo alguno, lo cual les permitirá capacitarse para nuevos empleos. Las alianzas entre autoridades nacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo y la plataforma en línea, busca enlazar a empresas que busquen contratar personal calificado en ciertas áreas durante los próximos meses, para involucrarlos en el desarrollo de la estrategia educativa. Las empresas interesadas pueden escribir al correo empresasproteger.org. También les vamos a contar que la asociación GS1 Costa Rica abrió la convocatoria para que las pymes participen en el evento Fábrica de Negocio. Esta se trata de una jornada de una semana en la que 100 empresarios de todo tamaño tendrán citas con diferentes compradores de acuerdo con su giro de negocio y la categoría de producto que ofrezcan.